Hoy vamos a hablar de un club muy simpático, que seas del club que seas, seguro lo bancas. Hoy vamos a hablar de el Sacachispas. Sacachispas es un club de fútbol argentino, fundado el 17 de octubre de 1948. Tiene su sede en el barrio de Villa Soldati, de la ciudad de Buenos Aires. El 10 de agosto de 1948 se estrenó la película Pelota de Trapo, de Ricardo Borrocotó, periodista de El Gráfico. En ella se contaba la historia de un grupo de jóvenes que jugaban al fútbol en un potrero y formaban un club llamado Sacachispas. Les dejo el link de la película en la descripción, pero igualmente está en todos lados, está hasta en YouTube. Cuestión que en ese mismo año, Roberto González y Aldo Hugo Vásquez, vecinos del barrio de Nueva Pompeya, decidieron formar un equipo con ese nombre, para disputar los Juegos Nacionales Evita. Sacachispas llegó a la final y el presidente Juan Domingo Perón y su esposa Evita presenciaron el partido, que se disputó en cancha de River, pero tras enterarse que el equipo jugaba en la calle, decidió gestar la sesión de un predio para construir la cancha. La primera cancha se levantó en La Carra y Corrales, a seis cuadras de donde se encuentra la actual. En 1951, Sacachispas se oficializó, se formó una comisión directiva y se fijó la fecha de fundación. El 17 de octubre de 1948. En 1954, fue afiliado a la Asociación de Fútbol Argentino, o sea, la AFA, y en el primer campeonato que disputó, obtuvo el ascenso a la categoría superior. Sacachispas descendió en 1962 a la primera D. Un año después, volvió a ascender. En 1967, bajó nuevamente. En 1975, fue presidente por primera vez Roberto La Rosa, hasta 1983, cuando debió alejarse de su cargo por ser electo concejal de la ciudad, pero siempre estuvo colaborando con el club. Como concejal, logró que Sacachispas obtenga definitivamente los terrenos que actualmente ocupa. En 1995, a punto de ser desafiliado, Roberto La Rosa asume la presidencia, para dar comienzo a los años dorados del Lila. En la temporada de 1999-2000, obtuvo un nuevo ascenso. En la temporada 2000-2001, volvió a la D. Y en la temporada 2002-2003, regresó a la primera C. Categoría en la que se desempeñó durante 14 años. En 2015, Roberto Beto La Rosa falleció, pero sin lugar a dudas dejó una huella imborrable en el club. Lejos quedó aquel potrero y hoy emerge en el barrio de Soldati el estadio Beto La Rosa. El 23 de mayo del 2017, Sacachispas eliminó a Arsenal de Sarandí, clasificando a los 16 avos de final de la Copa Argentina. Siendo histórico, ya que es la primera vez que un equipo de primera C elimina a un equipo de primera división. O por lo menos, hasta ese momento, era un hecho histórico. El 9 de junio de 2017, a tres fechas de finalizar el torneo, Sacachispas se consagró campeón del torneo de la primera C. Y ascendió a la primera B metropolitana por primera vez en su historia, empatando 2-2 con transportivo Dock Sud. Su histórico rival es Deportivo Riestra, con el que se disputa el Clásico Maleo. Otras rivalidades son Deportivo Español y Barraca Central. En los últimos tiempos, el Sacachispas se hizo famoso por tres cosas. Primero, por su particular nombre. Segundo, por la eliminación a Arsenal de Sarandí en la Copa Argentina. Y por último, por sus salidas al campo. A la hora de hacer la foto, vienen saliendo con diferentes vestuarios y haciendo diferentes formas. En un partido contra Comunicaciones salieron con máscaras de Messi. En el partido que jugaron contra Arsenal de Sarandí salieron con máscaras de superhéroes. Y en otro partido salieron vestidos de gladiadores. Gladiadores, eh. Bueno, pues nada menos. Y el saludo para... Sus hinchas. ¿Es una formación? Genial, genial. Mira, les tiro a 300, ¿no? También este equipo ha hecho formas, como la pirámide, la pirámide invertida y hasta llegaron a ser tres pirámides distintas para la foto. También hicieron la pose doble diagonal o la B corta, en la cual, como se ve en la foto, realizan una B con el arquero que está justamente en la punta de esta B corta. Este equipo también ha sabido aprovechar estas salidas para manifestaciones extrafutbolísticas, como ante All Boys, que salieron con guardapolvos, gorros y un cartel en defensa de la educación pública. Sin educación pública no hay futuro. Otra de las secciones de salidas al campo que tiene Zacachispas es en fechas importantes, como cuando salieron en conmemoración a la Revolución de Mayo, en Navidad, y también salieron disfrazados en Pascua. Y como si esto no fuera poco, también realizaron un jaca argentino, que la verdad prefiero no explicar y dejo que el video lo haga. La verdad, un gran equipo que, más allá de lo futbolístico, es muy carismático. Y a más de a uno nos sacó una sonrisa en su momento. La verdad, aguante el Zacachispas. Yo, Dani Fulbo, lo rebanco. Pero bueno gente, esto fue el segundo video de la sección Conociendo a Clubes del Ascenso. Recordá que si te gusta esta sección, podés suscribirte al canal y activar la campanita, así no te perdés ningún video de estos. También podés darle like y comentar qué equipo te gustaría que sea el próximo video. Ahora si, les hablo Dani Fulbo y sin más nada que decir, adiós.